Hola Biblofiloso, soy Diego Marca Páginas y ella es... Yo soy Chivas de Lanzada de Letras Primera colaboración en el canal, así de tú a tú, que bien, ¿no? La familia literaria Sí, estamos a poner más familiares Sí, un tag muy guans Bueno, tú eres mi paga-octuber Papá, no, hermanos, que somos de la de Quinta Sí, pero yo estoy aquí por ti, al menos Sois mi papá, mi mamá, tú y Gisalot Vale, yo soy el padre, ¿no? Vale, vamos a ver A ver, el padre, el protector Libro que te haya costado trabajar O sea... Trabajo conseguir ¿Qué? Trabajo conseguir Encontrar, conseguir Yo, The We Free Men Los pequeños hombres libres, que todavía no lo tengo No lo tengo en inglés, pero es que no hay Dios Está complicado, ¿por qué? Está muy complicado porque primero lo edito en una editorial Diferente de la que edita normalmente los libros de Pratchett Edito pocos y se acabaron enseguida Entonces, los pocos que hay son súper caros De segunda mano Y es... Sí que... Está complicado A mí me costó mucho encontrar el de... Bueno, es que bueno, cambio ¿Me apuestas? ¡Cambia! Porque yo ya lo tengo Ya lo tengo, pero me costó Oye, pero si te ha costado ¿Te ha costado? Bueno, me costó Era la primera parte de la trilogía Xenogénesis, que todavía va a tener Pues, fue un libro que encontré en segunda mano El tercer volumen Hace millones de años en estas ferias del libro De... por ahí Y me volví loco para encontrarlo Por mil páginas Súper caro Ocho euros o algo así Un libro de los años ochenta Súper estropeado Pero bueno, llegó mi felquismo que dije Tengo que comprarlo Ya lo conseguiste Ya lo conseguí Segundo, la madre, la amigable Libro donde la amistad tiene un papel importante Yo he cogido El señor de los anillos Porque si hay algo en las relaciones El señor de los anillos, de los grupos Es que son amigos y tal Sobre todo la relación de Sammy Frodo Que es ahí en plan hasta la muerte Y un poco más allá y todo Eso por compadres, ¿no? Sí, ya ves Pues yo elijo Yo elijo la ciudad de las bestias En la que aparece, pues Dos protas, ¿no? Alex y la chica, no me acuerdo como se llama Que se conocen en el Amazonas Y hacen como una unión muy buena Un tándem Y se hacen súper amigos Tercero Hijo El más reciente El último libro comprado No lo he apuntado ¿No sabes cuál es? Sí, lo tengo por a... Dilo tú, primero El último libro que yo compré Fue El aprendiz La segunda parte de las clínicas Del magón de oro de Trude Caravan Que fue un autorregado En plan de petal Es que no cuenta el que te he pagado La aprendí La aprendí La aprendí Ostras, pues... Y bueno, lo dejas Vale Cuando lo leas, lo dejo Sí, le tomo el primero Y me quedé ahí A ver, siendo sincero El último que compré Va ser tu regalo Ah, bueno, sí, es verdad Pero bueno, no regalo para ti Claro, es que no cuenta, ¿no? No Vale Bueno, bueno El mío fue... Es que como no... No No Sí, creo que sé cuál es El libro demonio de Kylie Barker School 1 Tras los muros de Cimería Sí, tiene un título así en plan de... Es como muy... Raro Sí, por un lado... Por un lado... O sea, empieza... Le cuesta un montón empezar Luego la historia está bien Por otro lado tiene un rollo machista Y al final dices... No sé... Que no sé No sé si me ha gustado o no No lo sé Pero te lo has terminado Me lo he terminado Me lo he terminado Yo solo hay un libro en mi vida así... Bueno, de últimamente Que no me haya podido terminar Y está por ahí Vale, vale Luego lo decimos Yo tengo... Me avisa a matar El nombre del viento De Patrick No sabes si lo hago Solo odias Es un amor-odio Es una relación complicada Es complicada Sí, no sé Y además hice una reseña Que lo puse de vuelta y media Y la gente como que... Se me ha echado al cuello Pero es lo que hay, chicos Este me encanta Quinto El... El primo segundo De la tía Paki De la tía Paki, eh De la tía Paki El lejano Libro que te haya dejado Que te hayan dejado Estras a las personas Bueno, yo puse El primero que me dejaron así En plan... De guays Hace mucho, eh La espada encantada De Marion Zimmerbladley Es el primero que me leí del arco Y me lo prestó una amiga Y desde entonces Pues ya me los fui buscando No puedo Ya los tienes todos Todos los que se hicieron en castellano Sí Traduzcan, señores Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Yo elijo La guerra de los mundos Que me prestó Presente, señora Y... Sí Está guay Está guay Sí, de hecho está ahí Pero luego te lo devuelvo Vale A ver Sexto Abuelos Los dulces Un libro que te haya enternecido Y has cogido cariño Yo he cogido Momo Momo De Michael Linde Como muy monda Qué majo, ¿no? Bueno, maja Maja Toda la vida pensaba que era un chico No sé por qué No, no, no Pero bueno Viste de unas maneras Y va así de espina Y tal Qué masa Da igual Es andrógina Ella Andrógenico Como la Peloponi Pobre Momo Yo he elegido Stardust Porque Es como un cuento Como muy cuqui Sí, es muy cuqui No sé, como muy dulce Y muy poético Y muy tal Es un cuento de hadas Sí Para adultos Bueno O no Bueno, bastante Hombre, sí Más que todo por los palabras que utiliza Es un poco así, ¿no? Me lo compré en inglés Oye Dije, venga Menorrelo en inglés Eh... Jal No Complicado, complicado No El chistoso El tío gracioso Yo cambié Ponía chistoso Pero gracioso Mejor, ¿no? Bueno Sí Sí Un libro con el que te hayas reído mucho Buenas presagios La colaboración para Chet Gaiman Jó, que no lo he leído Sí, sí, sí Te lo tienes que leer Sí, pero este mes No, que viene Tiene que caer Tiene que caer Sí Yo me lo leí hace poco Para un club de lectura Y vamos Me gustaba Riendome mientras leía Y mi marido en plan Dije, ya te vale Tía, ya te vale Y yo soy gracioso Pero si te lo sabes de memoria Ya Y no soy gracioso igual Fue más gracioso a Dolterri, ¿no? Es que lo bueno que tiene este libro Es que casi no se nota Que partes de quién Es muy... Y eso te lo escribieron en nueve meses No, no En nueve semanas Y media Es una película, ¿no? Sí, casi No, no O sea, lo co-escribieron Además, os da uno a un lado al charco Uno está en una terra Y el otro en Estados Unidos Y una cosa Está muy cohesionada Está muy bien Joder, pues que te haganas, ¿eh? ¡Ánimate! Sí, me había animado Segurado Ahora que... Terri, ya no está a conocer Música Triste Terri Bueno, eh... Yo he elegido los cien No, pero eso ya traíse por patético Por eso No, es que además lo leí Bueno, lo leímos Por una lectura conjunta Y... Ah, bueno, no Que lo tenía yo Tú lo sé después Yo lo leí después Te lo leí por una lectura conjunta Y me partí la caja Más que todo Porque comentaba en Twitter Las cosas Y me mostró su realismo Estrema Por favor Es que solo nos queda una No, te he puesto un extra Ana, te he dicho La suegra Libro con villano insufruido Vete pensando Digo, hay que ponerle Villano, tiene que ser villano Villano o villana Hay algunos protagonistas Que joder con ellos O ponemos prota Que te quede mal Algo así No sé Hay mucha gente insufrible En este mundo Personaje que te cae mal Y ya está Lo hacemos mejor, ¿no? Ocho, el primo travieso A ver Un libro Que te haya cabreado Madre Madre Hostia Lo mío fue Ciudad de Fuego Celestial De Cassandra Clare Fue en plan ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Cassandra Clare ¿Por qué? ¿Murieron todos? No, no No es por eso No es spoiler No es spoiler No No es por eso Pero es la calidad Baja un mogollón Además Ese típico libro Que se nota Que lo único que intenta hacer Es venderte otros libros Y es no ¿Por qué no? Además de que no tiene sentido Y hay un montón de cosas Y yo ya he tenido un comentario En un wrap up Que me quedé ahí A criticar a Cassandra Clare Si yo te quiero mucho Cassandra Clare En serio Cassandra es maja además No sé Nos tomamos un té Y hablamos de ello ¿Eh? Así De tranquis Pero Vendería su alma hasta Al diablo Pero bueno Pero es maja Es maja Así la vendería Pero con amor Sí De oferta Paz es bien Vengo alma Yo tengo La cura mortal La tercera parte Del Corredor del Laberinto Miss Runner Eh Qué mala hostia ¿Qué es eso? ¿De qué va? ¿De qué va eso? Final de trilogía Bueno que al final No es trilogía Bueno si es final Luego hay como un speech Bueno sin más Un rollo Es como te meten un rollo En cada libro distinto Digo yo iría de un laberinto Todo No El primero se acaba el laberinto Segundo El desierto Tercero No se sabe qué es El evento mental El evento mental Sí 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 Me pareció como una estafa Una estafa total Pero no voy a decir más Porque luego os enfadáis Sí Spoiler El extra El extra nuestro Que es la suegra Personaje que te caiga fatal Dios La lista es interminable En serio ¿Protas o villanos o qué? Protas Venga Prota Prota Vale Prota que no Que no Que jamás Odio a Madame Bovary Madame Bovary Eres gilipollas ¿Qué coño te pasa? No de verdad Es uno de esos personajes Que te pasas todo el libro Que lo único que quieres hacer Es entrar en el libro Coger a la pavada Y hacer ¡Despierta! No Es una señora madame Por favor Es madame Es una señora casada Pero da igual Madame porque es francesa Eso es Ah, vale Es francesa y claro Es lo que quieres Es francesa Pero no, aún así No 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 Es su excusa No 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 Es inaguantable Es intragable Pero me hace la pena leerlo El libro es bueno El libro es un clásico Es fluer Bueno, el clásico es infumable Esto hay que decirlo Bueno, el libro está bien Lo que pasa es que es en plan de tía De verdad Te mataba y acabábamos ya Venga Au Después de mil páginas A ver, no lo sé Como cuatrocientas No, pero eso en plan Pero se hace como mil Sí ¡Despierta! Bueno Yo he elegido a Joffrey Baración Baración Ese personaje Que lo cogerías y harías ¡Ay, qué majo! Y te lo cargas Sí, en plan de Eres adorable Te abrazaba Te abrazaba Hasta que te muriera Es odioso Sí Pero está hecho para ser odioso Sí Y cumple su pedido Tiene su destino Digamos que Se encarga de todo Sí ¿No? Pues es free Una vez más Si lo has leído Sabes de qué vais Si no pues Sí Yo solo leo el tercero Te comento alguna vez Es que solo leo Sí No sé por qué No sé Cosas de la vida Sí No El resto también está en medio Sí Y el tercero Que es el más tocho Además No, que los demás Ah bueno El quinto también Es gordo Ya verás cuando saca el sexto Recuerda que la niña tiene 16 años Menos Tiene 15 Pero me da igual Recuerda que tiene 15 Pero que en esa época son más maduros Da igual Recuerda que es una imbécil superhormonada Pero es que solo tiene 15 años Es que es madre of dragons Mother of dragons Claro Es lo que tienes Qué guapo Es el nota que solo te has leído Después te caerá un peor No, sí, sí Es que a mí la serie la pone como súper guay Que estupenda Pero es que está loca Está pirada De la olla De la olla perdida De la olla perdida Pero bueno Como todos Sí, como tú y yo Como yo La gente guay está pirada perdida Déjalo Bueno Hasta aquí Biblofilo se ha acabado El tag de la familia Literalmente Sí Gracias por invitarme a tu canal Aychiver Gracias por venir Sí Amor familiar Te lo vemos muy pronto Chao Gracias por ver mi vídeo Si te ha gustado Dale a like O suscríbete al canal Puedes ver un vídeo anterior Y también seguirme en mis redes sociales Es mi compra y me ha regalado este libro ¿Es cookie o no es cookie? Ah, me parece que es cookie Sí, yo creo que sí El golem de Gustav Mayring Sí Yo la vi y dije Le ha gustado Le ha gustado Drácula y tal Sí Yo creo que Haremos una reseña, ¿no? ¿Qué quieras? Para que presente yo el tuyo ¿Cómo hacemos? Tú como quieres Hola Bueno, para ti el de la familia Vale De acuerdo Nos ponemos catalanes 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 Nos ponemos catalanes